Te acordaste desde mi aun sin merecerlo Buscastes las formas para que yo vuelva a ti En mi rincón de la soledad Tu mano firme nunca me soltó Nunca me soltó Hiciste todo para que me diera cuenta De tu perfecto amor Ahora vivo y canto en la eternidad Viro la creación y mi alma explota de adoración Yo solo busco el amor Experimentar tu amor Encontrar el descanso y en tu regazo Yo quiero vivir por ti y para ti Yo quiero vivir por ti y para ti Desde el principio solo había un plan Desde el inicio solo había un fin Tú expresaste un cuadro de la perfección Para hacer notores la grandeza de tu gloria Y ahora somos hijos Somos hijos y tú el Padre Dos otros hijos y tú el Padre Que contiene el maravilloso amor Ahora vivo y canto en la eternidad Yo lo para la creación y mi alma explota de adoración Yo solo busco amor Yo solo busco amor Experimente su amor Encontré un descanso en nuestro corazón Yo quiero vivir por ti y para ti Yo quiero vivir por ti y para ti Ahora vivo y canto en la eternidad Ahora vivo y canto en la eternidad Miro la creación y mi alma explota de adoración Yo solo busco el amor Experimentar tu amor Encontrar el descanso y en tu regazo Yo quiero vivir por ti y para ti Yo quiero vivir por ti y para ti Oh, 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 oh Yo quiero vivir por ti y para ti y para ti